Hola, soy María Antonia Cuadra Lira, de profesión abogada. Sin embargo, me he dedicado en los últimos 15 años a la pintura. Tengo dos hijos, soy madre de dos hijos. Pues mis primeras pinceladas yo realmente las realicé por mi propio autoestudio. Y la verdad que fui probando y probando. Eso sí, decidí, un día fui al mar y fíjate que me encontré una piedra plana, redondita, bonita. Y me pareció interesante probar en la piedra. Y comencé a pintar en piedra y así sucesivamente hasta que hoy en día, como podrás observar, he ido avanzando en ese aspecto. Me gusta utilizar la piedra. No es fácil pintar en piedra. Desde muy pequeña, María Antonia Cuadra Lira veía a su padre, un pintor profesional, dibujar. Aunque no inició en el mundo del arte en su niñez, el amor por la pintura lo traía en la sangre. Me llamó poderosamente el trabajo de María Antonia Cuadra Lira, porque pintar en una textura como es la piedra, la piedra de mar que tiene segmentos difíciles, es algo que vale la pena apreciar. Sobre todo también porque María Antonia Cuadra refleja en las piedras sentimientos que tenemos a veces los seres humanos. En particular a la pintura, generalmente después de que también salgo de mis labores o si no estoy dando clases, después de ver las cosas de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, me siento, me concentro y paso, digamos generalmente en los días de semana, lo hago por la noche. A veces me desvelo, 12, 11 de la noche pintando, desde las 7, 8 de la noche. Le dedico entre 3 y 4 horas por lo menos a la pintura diario, ya no digamos los fines de semana. Los fines de semana pues también aprovecho para pintar. Se hizo mamá, una noble tarea que tuvo que combinar con su profesión de abogada y docente. A la vez, su pasión por el arte fue creciendo, por lo que encontró una belleza irrefutable en el dibujo en piedra. Ella tiene una composición de más de 100 piezas, que no es fácil desarrollarlas en 15 días, que no es fácil desarrollarlas en un mes, sino que tiene un trabajo de recolección, de trabajo, de paciencia, de tiempo para poderlo desarrollar. Creo que es muy positivo, muy válido darle el apoyo.